A mí me dijeron esto en noviembre, sí, principio de noviembre del 2006. Me habló el nuncio, que es el legado del Papa acá en Argentina, y me dijo, bueno, el Papa Benedicto quiere que usted sea el obispo coadjutor de Catamarca. Le dije, ¿y usted qué dice? Y le digo, mire, yo siempre he querido hacer la voluntad de Dios, nunca me reservé para mí, porque si uno empieza a pensar en sus propios planes, nunca va a andar bien en la vida. Entonces, dejarnos guiar por la providencia de Dios. Entonces, yo sé leer que a través de la voluntad del Papa, de mis superiores, se expresa la voluntad de Dios para uno, aunque a uno le cueste, sea difícil, uno piensa que lo puede superar, pero es bueno ponerse siempre en las manos de Dios. Entonces, le dije que sí, entonces el nuncio me dice, escríbale una carta. Hasta inmediatamente me trajo un papel muy delicado ahí con la lapicera, y dice, ahora escríbale una carta al Papa, diciéndole, bueno, lo que usted quiera decirle. Así que eso fue, me acuerdo clarito, un día de San Martín de Porres, que es el día 3 de noviembre, era un lunes, que yo entre bromas y bromas, me acuerdo que el nuncio había venido por Tucumán a visitar el seminario, y él se comprometió en hacerme un obsequio de una buena cantidad de libros para la biblioteca. Justo estábamos armando una biblioteca del curso inicial, del introductorio, y bueno, cuando él me llama, le digo, bueno, mire, si es para los libros, te envíelo, yo no hace falta que yo vaya. Y bueno, no, no, pero yo quiero que usted venga por acá. Bueno, así que ahí fue cuando llegué y me dijo eso, ¿no? Eso que no era de los libros, sino que era de otra cosa más seria. Y bueno, entonces después le dije, y él me pedía que yo me tenía que estar consagrando obispo ahí a fines de noviembre ya. Y le dije, mire, yo lo único que le voy a pedir eso, sí, que lo pospongamos. Pues yo estoy terminando el seminario, las clases, yo era rector del seminario, tengo que dejar las cosas en orden, así que le prefiero que sea todo para marzo del año. Bueno, voy a tener que pedir permiso porque normalmente es un mes y algo que te dejan, ¿no? Entonces tuvieron esa condescendencia máxima que aquí había un obispo, que era Mons. Miani, solamente que estaba enfermo, ¿no? Entonces, bueno, me permitieron que pudiera hacerlo todo para el año siguiente. Y bueno, y así es como, después de estar dos semanas allá, el 24 de marzo, ya vine acá a asumir la tarea como obispo coadjutor. Y bueno, y aquí estoy.